10-15 minutos, voy a saludar a un amigo de la casa que quisimos hablar el otro día y por una u otra cosa no se pudo, pero hoy sí, Juan Di Lorenzo, el defensor de Independiente hoy en La Reserva, Juancito, ¿cómo estás? Nelson Lafitt, Carlitos Maidana en el aire de Infierno Rojo Radio, ¿cómo va? Hola chicos, buenas noches, ¿cómo andan? Hace cuánto que no te escuchaba, ¿cómo anda todo? ¿Cómo estás? Uff, hace un montón la verdad, hace mucho no hablamos Te escucho medio gallego, ¿puede ser? No, no, no Que comés tapas ahora, que comés Jamón Serrano Bueno, ¿cómo estuvo esa experiencia en España? Porque recordemos, Juan Di Lorenzo pasó de Independiente a jugar En el Deportivo Soco de Llanos Sí, en el torneo de Castilla ¿Cuánto estuviste? ¿Seis meses? Sí, seis meses Y te tocó volver, contanos eso, a ver El préstamo en principio era por un año y bueno, en diciembre justo antes de la última fecha me llamó Ariel Hola Para decirte Bueno, para convencerme de alguna forma de volver Bueno, me dijo todo lo que él pensaba de mí lo que quería hacer conmigo y bueno, yo también lo vi muy coherente y bueno, con ganas de volver ¿Qué te dijo? Contame, a ver ¿Qué fue? ¿Qué es lo que piensa de vos? ¿Qué es lo que quiere de vos? Bueno, en principio me dijo que con él tuvimos la mala fortuna de que ellos apenas llegaron Yo justo me enfermé y bueno, no pude hacer bien la pretemporada con ellos Después yo volví al grupo de reserva y no pude trabajar con ellos y no pude tener la continuidad en los entrenamientos del estilo de trabajo de ellos y bueno, que quería que con su plan de entrenamiento y demás me vaya coplando que piensa que soy un jugador para debutar en la primera independiente y consolidarme y que bueno, que apuntaba a eso Juan, ¿qué tal? Buenas noches, Carlitos En esto me imagino también que, bueno, tiene que ver con que hoy el entrenador de la reserva sea Lea Stilitano, que es justamente el ayudante de Ariel La idea es, imagino, corregime vos empezar a sumar continuidad en una reserva que a diferencia de quizás otro momento tiene mucha más cercanía en este caso con la primera división y apuntarle, ¿qué? ¿Al próximo semestre? ¿Cómo andas, Carlitos? Bien Sí, sí, obviamente, la reserva hoy está muy ligada a primera es muy igual, por así decirlo hacemos los mismos trabajos, o sea, casi los mismos entrenamientos y sí, obviamente, tener minutos en reserva te va dando confianza para, bueno cuando quiera el entrenador de primera, subir Ahora, hay un tema con los centrales en Independiente vos recién lo contaste y nosotros en el programa pasado también lo decíamos que, en definitiva, la aparición de Lanfranco de alguna u otra manera se termina dando de manera, de forma fortuita porque es cuando vos te lesionaste, él subió y agarró agarró el puesto para no dejarlo más hasta el último partido pero hay un tema, porque está Nico Figal, está Lanfranco y ahora aparecieron, bueno, Orites y Burdizo como dos opciones que evidentemente el entrenador le está dando mucho lugar en qué situación te encontrás vos, también está Checho Barreto Gastón Silva podría también ocupar el lugar en qué situación estás vos, pudiste charlar, bueno, cuál es la proyección de decir, en qué momento vas a poder ir pisando la primera división uno entiende también que al corto plazo o Alan Franco, o Figal, o los dos van a ser vendidos, porque esa es la idea de la comisión directiva Sí, bueno, yo en principio me siento como respaldado, por así decirlo por el, bueno, el cuerpo técnico de primera y de reserva por, bueno, el llamado que tuve y todo lo que me dijeron también estoy teniendo, bueno, continuidad en reserva gracias a Dios, hoy en día soy capitán así que estoy con bastante confianza y eso me ayuda a seguir progresando el puesto que, o el rol que cumplo yo trato de ganármelo día a día y bueno, la chance que tenga yo la voy a aprovechar para, obviamente ganarme un lugar ahí ¿Y cuál es el estilo de central que quiere Holland? por lo que hablaste con él ¿Qué es lo que busca? Porque la verdad que entre los que tiene Independiente uno ve cosas disímiles de repente juega Brites y le veo cosas distintas a Figal, más allá de que obviamente, bueno, que corten, que quiten y que la den limpia, pero ¿qué es lo que busca él? Sí, bueno, siempre cada uno, viste, tiene sus atributos sus virtudes y sus defectos eso ya es innato de cada uno pero yo lo que veo lo que le gusta es que, bueno que siempre salgan jugando que tengan, bueno, las mayores herramientas y que, sobre todo lo que es muy difícil de trabajar y eso es jugar en mano a mano o sea, con el delantero mano a mano pero un club como Independiente o sea, tiene que estar el defensor en óptimas condiciones para hacer eso Cortito, y para ir agradeciéndote estos minutos y esta charla bueno, ¿cómo viene el equipo? La reserva quizás, me imagino tenían alguna otra expectativa para el inicio no se le dieron los triunfos el otro día una derrota un empate ¿cómo están ustedes? ¿cómo ven el equipo? porque también es un entrenador nuevo un equipo nuevo que se está formando ¿cómo viene la reserva de Independiente? Sí, bueno es un cambio muy grande ¿no? de la reserva bueno, el primer partido sí perdimos contra Talleres pero tuvimos muy buenos momentos del partido sobre todo el segundo tiempo más que con los resultados nos quedamos con con lo que hicimos porque bueno un proyecto nuevo y cosas que cambiaron tanto no es fácil adaptarse pero bueno Talleres también bicampeón en reserva jugamos contra San Lorenzo empatamos que venía primero y yo creo que lo hicimos bastante bien que hay cosas para mejorar obviamente hay un montón pero creo que vamos por el camino correcto bueno Juan te mandamos un abrazo grande sabés que te tenemos mucho aprecio y queríamos hablar unos minutos con vos y seguramente a lo largo del año también lo volvamos a hacer ¿seguís bancando a la mentira Alexis Sánchez? me parece un jugadorazo ahora lo trajimos en United así que ahora lo queremos vos un abrazo grande Juan bueno chicos muchas gracias un saludo a todos chau chau bueno Juan Di Lorenzo es un pibe bárbaro que de verdad así como Alan Franco Fabri Busto Nico Figal y muchos de los otros chicos que surgieron de Independiente uno tiene ganas de que realmente le vaya bien le vaya bien pero sobre todo porque le va a ir bien Independiente porque son chicos que se proyectan y trabajan toda su vida con la camiseta Independiente entonces la verdad es que uno le da gana de que le vaya bien yo me quería quedar con esto porque lo aventuramos la semana pasada queríamos tener la confirmación de él justamente porque nos constaba que justamente era un jugador que en el inicio del ciclo de Arigio Jolan era tenido en cuenta hasta esto que le sucedió hasta que le agarró el problema en los pulmones iba a ser el central titular de Independiente recordemos Arigio Jolan llega Independiente Independiente vende a Víctor Cuesta al Inter de Porto Alegre Arigio Jolan quita del equipo a Hernán Pellerano que en ese momento era el capitán Independiente se van algunos otros jugadores también Marciano Ortiz y demás Denis y en aquellos primeros partidos en la pretemporada en Salta el que iba a debutar como central era Juan Di Lorenzo le agarra esta infección en los pulmones tiene este problema que lo tuvo internado y que la verdad que lo tuvo casi que peleando por su vida en un momento y le toca debutar a Alan Franco y Alan Franco termina debutando en aquel clásico que Independiente pierde 3 a 0 recordás goles de Brian Martínez de Brian Fernández perdón y de Lautaro Martínez en Salta donde se empieza a ganar el puesto Alan Franco un jugador que en una derrota 3 a 0 entró al vestuario los gritos contra todos los compañeros que eran bastante más grandes que él exactamente a partir de esas situaciones bueno todo lo que vino después es también mérito propio de un jugador como Alan Franco que se supo ganar el lugar a partir de tener una oportunidad muy fortuita